No, está bien Muy lento, hombre Díganle a mí que estoy con Virn No, 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 yo no lo sentí, lento Sí Así me sentí yo Yo normalmente no me quejo de esa madre Por si me atende cuenta Estás jugando Y los tratas de acomodar al modo, pero ¿qué? Vierve, también El partido Slug, sí Espérenme ya vuelvo, ya vuelvo a poner el cable 11 min Dame la chance ahorita que le voy a poner el cable ¡Dumor!